Buenas noches, good evening, all of you. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Ok, let's see. Vamos a ver, estoy ya casi por presentar aquí la pantalla. So, give me a moment, please. Let's see, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. I hope you had a great day today. Espero que hayan tenido un día muy bonito, muy productivo, muy eficiente. Espero que estén bien todos. Ok, let's see. Vamos a ver. Voy a presentar pantalla. Y traigo una actividad. Guess the movie. Guess the movie. Who likes movies? ¿A quién le gustan las películas? Let's see. A varios, ¿verdad? Algunos. I. You like movies? Me. Ok, perfecto. Excellent. Vamos a ver, aquí vamos a ver. Competencia. Just kidding, mentiras. Let's see. Vamos a ver. ¿Qué es, cuál es la primera película? Fat and Furious. No. Pueden decirlo en español, sí. Porque a veces están... ¿Rápidos y Furiosos? No. Ryan McQueen. No. Ryan McQueen. De regreso al futuro. De regreso al futuro. Excellent. Let's see. Number two. Frozen. Frozen. It was so easy. Frozen. Ok. Number three. Tierra de oto. Planeta de los simios. Sí. No, el mundo de los simios. Excellent. Sí. El planeta de los simios. Ok. Next one. Casa Blanca. Casa Blanca. Excellent. Number five. Harry Potter. Harry Potter. Excellent. Number six. Ok. Esta es una que ni siquiera yo conozco, ¿saben? Se llama Dirty Dancing. Sorry. Dancing. Como baile sucio, pero creo que tiene otra traducción. Como baile picante o algo así. Baile caliente. Ajá. Baile caliente. Let's see. Ok. Number seven. Ajá. Lo que dijeron que le gustaba la película. Let's see. Día de independencia. No. Number seven is American Beauty. Ok. American Beauty. Number eight. Día de independencia. Ok. Un grupo decía los tres cerditos. Lo que el viento se llevó. Ya. Lo que el viento se llevó. Pero había unos que decían los tres cerditos cuando el lobo sopla, ¿verdad? Ok. Number nine. La naranja mecánica. Excelente. Perfect. Ajá. Next one. La naranja de Daniel en travieso. Es mi pobre angelito. Let's see. Let's see. Number 19. Drácula. Lluvia púrpura. No. Bien. La traducción. Se supone que es Rain Man. Como hombre agua. Tampoco la he visto y no me suena. Muy buena. En serio. Hombre agua. Entonces, así se dice en español. O puede ser como Aquaman. Aquaman. Sí. Esa puede ser. Excelente. Aquaman. Sí. Probablemente es Aquaman. Adverbios. Excelente. Perfect. Bien. Estábamos viendo los adverbios de frecuencia. Tenemos desde always hasta never. Right. Let's see. Bien. Ayer decíamos que no solamente podemos ocupar los adverbios de frecuencia solo con comida. Right. Sino que podemos también utilizarlas con diferentes, con muchas, muchas, muchas más verbos. Entonces, bien, voy a pedir Karina Canales. ¿Puedes leerme estas tres oraciones? I always study after class. I usually walk to work. I normally get good marks. Good marks. Excellent. Ok. Oswaldo, let's see. Desde acá, esta, hasta I occasion. Estas tres. Ok. I often read in the bell at night. I sometimes sink in the shower. I occasionally go to the bell late. I seldom put salt on my food. Ok. Perfect. Let's see. Solo nos quedan dos. Right. A ver. Clara, Judith. Estas dos. Hola. Perdón. Acabo de entrar a la clase, pero según entiendo estamos leyendo las oraciones. ¿Verdad? Yeah, that's the activity. Yes. Ok. I hardly ever get angry. Vegetarians never eat meat. Meat. Perfect. Excellent. Son distintas oraciones, ¿verdad? Que podemos tener. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí hay otros verbos. Dance, to watch, to whisper. Whisper es susurrar. Carry es cargar. Think, pensar. Think, pensar. For es vertir. Sleep, right. Sweat. Sweat. Sudar. Sweat. Barrer. Knit. Tejer. Sew. Este es so. Coser. Me he perdido aquí. So, coser. Wait. Esperar. To wake up. Despertar. To wash. Lavar. To shave. Afeitar. ¿Ok? Entonces, acá vamos nosotros a hacer las oraciones. Por ejemplo, puedes agarrar de acá. No hay ningún problema. O podemos hacer nosotras algunas. Por ejemplo. Espera. Me ha trabado. ¿Ok? Seguir bien. Aquí. Bien. Alguien que me dé un ejemplo usando como estas. I always study after class. I usually go to work. La que se le venga a la mente. Y entre todos les podemos ir agregando. ¿Les parecen? Bien. I usually sleep. I always sleep. Sleep tonight. I always sleep. I always sleep. Ah. Ok. Siempre acá cuando llevemos adverbios de frecuencia, no vamos a poner to. Always. Sí, aquí se ve así la imagen, ¿verdad? Ahí, disculpa, pero está en verbo base. Pero acá cuando estamos hablando con este, con always, lo quitamos. Igual, si queremos decir que lo queremos quitar este, no decimos I to sleep, ¿verdad? Son pequeñitos detalles, no se preocupen. I always sleep. In the morning. Really? In the morning? Ok. I usually dance on weekend. Ok, excellent. Ok. I usually dance on weekend. Let's see. What else? Hola, hola. Hola. Ok, se me fue Zoom. Falló. No sé qué pasó. Ok. Lo siento. Espérenme un momento. Quiero ver. Porque se estaba grabando la clase, pero no sé. Espérenme un momento. Espérenme, espérenme un momento. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. No sé qué pasó. Bien. Decíamos, a ver, ¿qué más? Ah, espérenme, voy a... Ok. ok, let's see I usually dance on weekends ¿Qué más? ¿Otro ejemplo? I hardly ever watch TV at night TV at night, perfect It is a good example ¿Qué pasa si quiero poner sometimes? Sometimes Sometimes She, for example, sometimes She She wakes up late ¿Por qué ponemos wakes? Porque estábamos hablando en tercera persona No nos quedamos solo con wake up Es despertarse, sino que le agregamos es Porque hablamos en tercera persona Ok Sometimes She wakes up late Um, for example He never shaves his beard He never shaves his beard ¿Por qué de nuevo ponemos ese? Estamos hablando de la tercera persona Don't forget that Que si va a ser el ejemplo Que yo no hago los sábados Ok, pongamos el ejemplo de Luis Let's see Luis Luis I Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Always Always I always Shave Shave In the Sunday Shave For example Shave my beard On Sundays My beard On Sundays On Sundays On Sundays Excellent Ok Podemos decir She never washes the dishes Ella nunca lava los trastes O los platos Washes ¿Por qué de nuevo? Porque tenemos tercera persona Washes the dishes Eh, sí ¿Alguien me habló? No Ok A ver Un último ejemplo Let's see ¿Qué más? ¿Alguien me habló? ¿Alguien me habló? ¿Alguien me habló? Go to No Go Go play Soccer Um Wednesday Oh Ok On Wednesday Ok Perfect I seldom Go to play Soccer On Wednesday Excellent Ok Bien ¿Alguna pregunta Sobre Sobre Las Estas oraciones? Alright ¿Todo claro? Ok Entonces Yo tengo una pregunta Ya, tell me Perdón ¿Seldo? ¿What's the meaning? Eh, rara vez Uh-huh Rara vez Ok Entonces Ayer estábamos hablando De las comidas ¿Verdad? Hoy vamos a seguir hablando De las comidas Y de algunas costumbres Que algunos países Tienen Ok Bien Voy a poner el video Let's see In my moment Please Here Gracias. Gracias. ok let's pay attention please hi everyone in this class you'll read an article about special foods ah por cierto este video trae una actividad después así que si tenemos que ponerle atención a lo que digo you will also develop skills in scanning and reading for details on new year's day many people eat special foods for good luck in the new year some chinese people eat tangerines tangerines are round round foods end and begin again like years it is a jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year greeks eat vassilopita bread with a coin inside everyone tries to find the coin for luck and money in the new year in spain and some latin american countries people eat twelve grapes at midnight on new year's eve one grape for good luck in each month of the new year on new year's day in japan people eat mochi rice cakes for strength in the new year some americans from southern states eat black eyed peas and rice with colored greens the black eyed peas are like coins and the greens and the greens are like dollars okay one more time hi everyone in this class you read an article about special foods you will also develop skills in scanning and reading for details on new year's day many people eat special foods for good luck in the new year some chinese people eat tangerines tangerines are round round foods end and begin again like years it is a jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year greeks eat vassilopita bread with a coin inside everyone tries to find the coin for luck and money in the new year in spain and some latin american countries people eat twelve grapes at midnight on new year's eve one grape for good luck in each month of the new year on new year's day in japan people eat mochi rice cakes for strength in the new year some americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens the black-eyed peas are like coins and the greens are like dollars okay excellent hi okay okay vamos acá bien escuchamos el audio ¿verdad? y ahora tenemos una actividad aquí donde tenemos que corregir si la la oración está correcta por ejemplo vamos a ver number one number one said Some Chinese, o sea, algunas personas de China, right, comen mandarinas. Las mandarinas son redondas. Las frutas redondas como los años, o sea, que empiezan y como que tienen un final, right, como los años. Entonces, acá dice, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are sweet. No decía sweet. Aquí decía, tangerines are round. Son redondas. Entonces, nosotros vamos a tachar sweet y le vamos a poner la palabra que decía, como los años. Ok, let's see again. It is a Jewish costume to eat apples with honey for a sweet new year. Es una costumbre judía comer manzanas con miel para tener un año dulce. A ver qué dice acá. Some Jewish people eat apples with candy for a sweet new year. What's wrong there? It is eat apples with honey. With honey, right? It is apples with honey. Honey, perfect. Excellent. Ok, number three. Greeks eat basilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin or look and money in the new year. Comené este pan que le llaman basilopita y todos tratan de encontrar la moneda para tener buena suerte y dinero. Let's see, ¿qué dice acá? Greeks eat basilopita, bread with beans inside. What's wrong there? ¿Qué está mal ahí? Coins, means? Coins, right? Not beans. Coins. 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 Perfect. Thank you so much. Let's see number four. In Spain and some Italian, in some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for a food look and itch most of the new year. En España y en Latinoamérica comen las uvas, 12 uvas, una por cada mes, ¿verdad? Ajá, ya lo han hecho ustedes, ¿verdad? No, just kidding. Estoy bromeando. Let's see, number four. It says, in Europe, it says, in Europe, people eat 12 grapes for a good look in the year. It says, in Spain, Spain, in Spain, in Spain, in Spain, in Spain, in Spain, in Spain, Latin American. In Latin America, right. Let's see, Latin American. Okay. Let's see. Okay. There we have. Number five. Four. Oh, no, five, right. Number five, it says, on New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cakes for a spring in the new year. Okay. Comen eso que le llaman mochi, que son como pasteles de arroz para tener fuerza y fortalece en el nuevo año. Y aquí dice, the Japanese eat chocolate cake for a spring in the new year. Right. It says, right? Right. It says, right? It's mochi. It's mochi. Instead of chocolate. Right. Mochi. 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 Okay. Okay. 6. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins and the greens like dollar. Ok. Algunos americanos del norte o del sur comen black-eyed peas son los guisantes. Guisantes y arroz y col verde. Entonces los guisantes negros, no, quiero ver. Los guisantes negros son las monedas y el col verde son los dólares. Imagínense para tener billetes. Comen eso para el siguiente año. So let's see. Some Americans eat black-eyed peas and black-eyed peas are like dollars. Is that correct? It's black-eyed is green eyed peas. Black-eyed peas are like no dollars instead of that coin. It's monedas coins. Ah, coins. 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 Ok, excellent. Bien. Les he explicado que estas lecturas de comprensión nos ayudan por ejemplo cuando nosotros vemos un artículo en redes sociales por ejemplo nos ayudan a saber analizar o puede hacer en alguna noticia entonces por eso son buenos estos ejercicios. Ok, let's see. Bien, ahora nos vamos a pasar siempre hablando de los adverbios de frecuencia. Ok, always, seldom, usually, never. Siempre hablando de eso vamos a formular preguntas con WH question. ¿Alguien recuerda los WH questions? Yes. Is, what, where, when, why, what kind of... Exacto, exacto, esas oraciones que inician con doble WH. Ok, entonces vamos a escuchar este audio en este momento. Es decir, ah, mientras tanto en eso quiero recordarles que para esta semana ya tiene que estar completa hasta la hasta la sección 4. Ok, al terminar esta semana ya debe estar el examen y la sección 4. Incluso ahorita vamos a empezar la sección 5. Entonces quiere decir que ya los que aún no están al día les pido que se pongan al día con las actividades de la plataforma. A mí se me dificulta por el trabajo así que sábado voy a estar poniéndome al día fin de semana. Ok, está bien, está bien, yo pregunté a la administración sobre ese tipo de casos y me dijeron que está bien, pero solo a los que se les dificulta. A los demás sí, por favor me vayan a la temporada. Porque ya vamos a empezar la temporada, entonces nada menos ayer salí tarde, entonces. Ok. Y de hecho me conecté a media clase, me conecté cuando venía de camino para mi casa. Así vi, así pude anotar en un momento que venía en el carro, creo. Ok. Ok, Oswaldo, gracias por avisar. bien. Gracias a usted por la comprensión. Ok, Oswaldo, no worries. Vamos a seguir hablando sobre los adverbios, right, y esta vez vamos a hablar sobre los deportes y las temporadas. Ok, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. And the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and coworkers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, excellent. Let's take a moment here. Bien. ¿Dónde es? Okay. Tenemos los deportes de la temporada en Estados Unidos y en Canadá. Okay. Winter. Aquí tenemos winter. Es invierno. Summer, verano. Spring, primavera. Y fall, otoño. Otoño. Okay. Play golf. Algunos juegos se nos hacen conocidos, right? Baseball, tennis, volleyball, swimming. Football, go, bike, riding, es ir en bicicleta o paseo en bicicleta. Hiking es escalar. Hockey, basketball, ice, skating es patinaje sobre hielo. Y skiing es, skiing, esquiar. Esquiar. El patinaje sobre hielo es diferente que esquiar, right? Pero se hacen siempre en temporadas frías. ¿Ok? Okay. In spring, I play soccer in the summer, right? Okay. Bien, siempre hablando de los deportes, vamos a escuchar esta conversación, donde acá, si somos observativos, podemos ver preguntas. Entonces, ya vimos las oraciones, I always go swimming, I always take a shower. Ya lo vimos. Ahora, cómo formulamos una pregunta. Eso es lo que vamos a ver. Y fíjense acá en las oraciones. Pónganle atención a eso. Ok. Voy a poner este último video. Y vamos. Perfect. Y vamos a ver. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow. You're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now, I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response I play baseball. So we ask what sports, who, where, how often, when, what time. In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus some kind of compliment. Let's analyze a couple of questions now. Okay. Entonces, acá empezamos a ver las WH questions. Bien. ¿Alguien que me diga todas, todos los significados de estas WH questions? Todas. What? What? Ajá. Que diga la compañera. Okay. Inicio usted, compañera. Emma, eso lo une a what es que where es es una pregunta, pero ¿cuál creo que es? Okay. Where es donde? Ah, where donde. Yeah, yeah. Para la compañera. Okay. Who do play baseball with es con quien juegas basquetbol. Uh-huh. And the answer is I play with some friends from work. Juego con algunos amigos del trabajo. Okay, exacto. Muy bien. Let's see quien quien más where el significado de where el significado de how often when in what time. Let's see. What time es a qué hora empieza a jugar how often es que a menudo practica en cuando practica. Cuando, right? Okay, excellent. Bastante importante saber lo que nos están preguntando. Okay, porque sin esto no vamos a tener cómo responder. Tenemos que saber qué nos están preguntando para saber qué responde. Right? Okay. So, let's see. Vamos a ver un voluntario. Quiero un voluntario que lea esta oración. Perdón, lee esta pregunta y luego la respuesta. La oración. Vamos a levantar la manita porque hoy sí quieren participar. Let's see. Oswaldo, el primero. Okay. What sport do you play? I play hockey and baseball. Okay, excellent. Thank you. Let's see. Who else? Wells, esta pregunta y la respuesta. Vamos a ver. Jorge Ramírez y hacia los Jorge. Jorge, creo que no le escuchamos. No sé si no está encendiendo el micrófono. Okay, quizás si lo está encendiendo, ¿verdad? Pero no le escuchamos, dice George. Okay, vamos a ver a alguien más en todo lo que George arregle el micrófono. Estoy metiendo lo que el otro es. Él es, sí, Oswaldo. Ya, tell Oswaldo. How do you play basketball with? I play with some friends from work. We have a team. Okay, excellent. Friends from work. Let's see, por ahí via Karina. Where do you play? We play at Hunter Park. Okay. Thank you, Karina. Who else? How often do you practice? When practice one or twice a week. Excellent. Excellent. Karina Xiomara. When do you practice? We practice on Sundays. Excellent. Perfect. Y la última. For your teacher. Yeah, you can. What time do you start? We start at a clock in the morning. In the morning. Perfect. Bien. Estas son las WH equations. Y importante mencionar que el grammar de estas WH equations, por si lo quieren anotar, bien, aquí lo tengo. Bien. Por si lo quieren anotar, se lo voy a poner. Porque es bastante importante. No me cargo. OK. WH word plus do or does, remember. Plus subject, plus verb, plus comply. OK. esta es cómo se formula una pregunta. OK. Ahí lo tenemos. WH question, what, por ejemplo, what en, aquí estamos preguntando sports, porque de verdad necesitamos como especificar, verdad. Aquí tenemos who. Who do you play soccer with? Where do you play? Where? Tenemos la WH word, where? Do, en el caso de la tercera oración, do, you, subject, play. Y a veces ponemos complement, right? En algunas nada más. OK. Entonces, antes de todo, alguien me dice, como no me preguntan, yo le voy a preguntar a usted. OK. Let's see, alguien sabe por qué with va al final y no está a la paraca. OK. en inglés. Yeah, tell me. No, me han enseñado a no suponer, pero como al principio dice who, quien. Entonces, with, con, pareciera que es lo mismo. Pareciera que, ¿cómo así? No, no, no le comprendí bien. Como dice, who do you play basketball with? Entonces, yo entiendo que el who, que es quién, o con quién, y al final dice with, quién. O sea, no es lo mismo. Eh, vaya, en español cuando traducimos esta oración, eh, la traducimos como, ¿con quién juegas béisbol? ¿con quién juegas béisbol? Entonces, si la tradujéramos así puntualmente, diría, ¿quién? O, ajá, ¿quién juegas béisbol con? No, como que no tiene sentido al traducirla así, ¿verdad? Entonces, eh, la es, lo escribimos al final porque es el más común, pero existe otra forma de, de escribirlo también. Entonces, esta es más, es como más natural escribirlo who do you play soccer with? Es más natural y es la forma más común. Si usted le dice a un nativo who do you play baseball with? Le va a entender perfectamente. Eh, aunque en, en español se escuche raro como el ¿quién juega fútbol con? ¿verdad? No tiene mucho sentido, pero en inglés sí lo, lo utilizamos así. Ahora, hay otra forma y para que vean que no les estoy mintiendo, lo vamos a ver aquí en el video, así que presten atención. En el ejemplo where do you play? The wh word is where? Then we add the auxiliary verb do. After that we add the subject you. Next we add the verb play. Finally we add the compliment. In this case we don't have a compliment because from our previous question and answer we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying with whom do you play baseball? It's not very common but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question who do you play baseball with? Let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows we start our question with who next we put an auxiliary verb do after that the subject you next we need to add the verb and noun play baseball I would like to point out that sometimes it's not necessary to add noun just the verb so we can easily say who do you play with ok bien esta es la siguiente manera o la otra manera de poner con quien juegas baseball with whom do you play baseball es una manera distinta de decirlo y esta es más formal se puede ocupar en cartas formales en correos with whom pero la más común y la más formal es who do you play baseball with pero de las dos maneras se puede decir ok entonces si yo pusiera acá with whom do you play baseball es with whom do you play baseball es lo mismito ok solo que esta es informal y esta es formal ok bueno además en with whom lleva la m en who do you no ajá exacto en with whom ahí si le ponemos m pero cuando utilizamos el with al final va solita o sea la palabra va nada más esa es la diferencia with whom do you play baseball y es correctamente o gramaticalmente correcta entonces ya tenemos dos maneras de decirlo verdad ok hay algunas preguntas hasta aquí no voy a seguir preguntando si va a preguntar ok no hay ninguna pregunta let's see bien tenemos acá algunas preguntas what do you usually do on sundays how often do you make dinner what do you what do you have for breakfast what do you do after work ok entonces para ver que de verdad hemos entendido el tema vamos a hacer tres oración ok solamente tres con cualquier verbo ya sea de comida ya sea de deporte o de rutina con estas recordemos que estas son nuestras amigas ok no no son las preguntas nada más y las wh questions son nuestras amigas personales ok hagámoslas nuestras amigas what who where how often when what time entonces siguiendo esta este grammar what por example what or where do you play where do you play ok así que vamos a hacer tres preguntas y luego yo voy a y si tienen alguna pregunta háganmelo saber y aquí voy a estar para ayudarle y apoyar qué y y y y y y y y Gracias. Gracias. ¿Quién tiene las oraciones? Las preguntas, ya. Vamos a escuchar a tres compañeros. Yeah, Carrie, tell me. What time do you get at? What time do you get at? ¿Y el sujeto ahí? ¿Cuál es? What time do you get at? Ah, do you get at. Okay, perfect. Excellent. Where do you watch TV? Mm-hmm. What kind of food do you like? Excellent. What kind? Excellent. What kind? Okay, perfect. Thank you so much, Carrie. Excellent. Who else? Two more. Alguien que ya ha terminado, queremos saber, escuchar esas preguntas. Ah, vaya. Voy a preguntar. Bueno, creo que hay algunos. T-BLo elisabeth y ahí veo que rachel creo que estaba levantando rachel miss elisabeth o yo creo que usted estaba levantando la mano, usted, denle usted ok what time does she play basketball who do who do you go to shirl with and where do you play tennis perfect excellent thank you so much for that for those examples bien ahí teníamos un muy buen ejemplo con she sí, era she y recordemos que cuando escribamos por ejemplo donde ella practica soccer o fútbol donde ella practica fútbol vamos a poner where does does she she practice soccer ok entonces ese es un muy buen ejemplo poner das recordemos que estamos en simple present en el simple present nosotros utilizamos la s al verbo o el auxiliar das en tercera persona ok no olviden ese detalle ok bueno ya es ya es hora time is over hay alguna pregunta hasta aquí ok va recuerden que si ustedes no preguntan yo voy a preguntar ok para ver si quedó todo claro cuando ocupamos esta alguien que me diga with whom cuando es una forma formal de hacerlo como escribir una carta ok excelente perfect Luis thank you so much ok si no hay preguntas entonces esto sería todo gracias y nos vemos mañana see ya bye bye take care good night good night take care yeah tell me ayer no no me conecté porque realmente este tuve un inconveniente ok no hay problema está bien ajá entonces bye bye see you later see you tomorrow bye bye see you ok el celular el celular se me apagó ya no me quiso encender bye está bien bueno pero hoy hoy aquí estamos así que así que muchas gracias ok perfect bye 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 take care bye bye bah